Novena a San Rafael Arcángel, día 2 San Rafael, médico y medicina de los dolientes, guía y defensor de los caminantes, abogado y protector de los pretendientes, y consuelo y alivio de los afligidos. Líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de Contrición Levantemos el corazón a Dios. Procuremos alentar la confianza y avivar nuestra fe, haciendo presente a toda la corte celestial y a la reina de los ángeles como especial abogada nuestra, en cuya presencia con humildad, dolor y arrepentimiento, decimos de todo corazón. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de toda ocasión de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obra y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Y como te suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás por los méritos de tu preciosa sangre, pasión y muerte. Me darás la gracia para enmendarme y para perseverar hasta la muerte. Amén. Oración a San Rafael Arcángel. Glorioso Arcángel San Rafael, sagrado príncipe de los siete que asisten al trono supremo del mismo Dios. Si es para gloria de su majestad divina y para honra de tu Alteza que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena, alcánzame esta gracia del Señor. Y si no, endereza mi petición y pide a Dios aquello que más me conviene para mayor gloria suya, vida, salud y provecho de mi alma. Día segundo. Dios y Señor de los Arcángeles, a los cuales encomiendas los negocios gravísimos de vuestra gloria y utilidad de los hombres. Yo te ofrezco los merecimientos de estos diligentísimos espíritus y los de tu Arcángel San Rafael, a quien enviaste como ministro de tus piedades para asistir a los negocios y encargos de la cobranza y casamiento del obediente mancebo hijo de Tobías, el cual logró por su medio con toda felicidad lo que deseaba. Yo te suplico que me concedas el acierto en todos los negocios que se encarguen a mi cuidado y el cumplimiento de mis obligaciones y también la gracia que te pido en esta novena a mayor honra y gloria tuya. Amén. En un momento de silencio haz la petición que deseas obtener con esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Oh poderoso príncipe de la gloria, San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos y a de los caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración. Por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, te pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos los males y peligros y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal para llegar felizmente a puerto de salvación en la eterna. Petición a la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles. Oh soberana Reina de los Cielos y Señora de todos los nueve coros, María Santísima, digna Madre de mi Señor Jesucristo, templo vivo de la divinidad, depósito de los tesoros, de su gracia, principio de nuestro remedio, restauradora de la universal ruina del linaje humano, nuevo gozo de los santos, gloria de las obras del Altísimo y único instrumento de su omnipotencia. Te confieso como Madre dulcísima de misericordia, refugio de los miserables, amparo de los pobres y consuelo de los afligidos y todos los espíritus angélicos y los santos, todo lo confieso, y lo que en ti y por ti alaban a la divinidad y la glorifican. Todo lo alabo, todo lo glorifico, y por todo te bendigo, magnifico, confieso y creo. Y pues el poder divino convida a todos los pobres desvalidos, ignorantes, pecadores, grandes, pequeños, enfermos, flacos y a todos los hijos de Adán de cualquier estado, condición y sexo, prelado, príncipes e inferiores, para que vengan por su remedio a su infinita y liberal providencia, por la intercesión de la que dio carne humana al Verbo, porque ella sola es poderosa para solicitar nuestro remedio y alcanzarle. Por tanto, Sagrada Reina de todas las jerarquías, te pido y suplico, en nombre de todas ellas, nos alcances de tu querido Hijo la exaltación de su santo nombre en todas las cuatro partes del mundo, la salud espiritual de todas las almas, la extirpación de las herejías, la ruina del soberbio príncipe de las tinieblas, la universal extensión de la Santa Iglesia, la paz y concordia entre los príncipes cristianos, para que todos sigamos eternamente, alabemos el santo nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Gozos. Pues que eres tan poderoso en la patria celestial, líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. Con los milagros portentosos, socorres necesidades, desterrando enfermedades, dolores, males, tormentos, llenas también de contento a los que están sin reposo. Líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. Al pueblo de Israel guiaste cuando de Egipto salió, y en su congoja encontró el gozo que le franqueaste con tu auxilio precioso. Líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. ¿Quién, Arcángel soberano, alcanzará a ponderar que a enfermos quieras curar como si fueras humano? Se pasma todo cristiano al verte tan oficioso. Líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. Nos miras con rostro afable en todas necesidades. Usas tus piedades con un amor admirable. De este mundo miserable, sácanos con fin gozoso. Líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. Pues que eres tan poderoso en la patria celestial, líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. Médico y medicina de los custolientes, guía y defensor de los caminantes, abogado y protector de los pretendientes, y consuelo y alivio de los afligidos. Líbranos de todo mal, Arcángel Rafael glorioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a San Rafael, Arcángel, día 2.